Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Punto no ha dicho sí, tampoco ha dicho no contundentemente, pero ya viene en días clave. Sí, efectivamente se ha analizado con una gran responsabilidad el tema de los emprécitos y de los refinanciamientos. En el caso particular de Cuernavaca, quiero decirte que la postura ha sido no a los financiamientos, fuera de los tiempos que tengan su mandato los presidentes municipales. En el caso de refinanciamiento, en caso particular de Cuernavaca se han tomado medidas importantes y quiero citar que se ha hecho un gran cabildeo con una gran disposición de los diferentes grupos parlamentarios en el Congreso con la finalidad de lograr las mejores condiciones para Cuernavaca en este momento. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? En primer lugar se le pidió al presidente que fuera muy preciso en adelgazar la nómina del ayuntamiento. En este caso, que los trabajadores que no estén cumpliendo una función, se reduzca la nómina. Punto número uno. Punto número dos, su financiamiento sería 20 años. El refinanciamiento. El refinanciamiento. Con una mejor tasa en cuanto... ¿En cuánto años está actualmente? Está en 15. De 15 a 20. A 20 años. Y una mejor tasa de pago de intereses. ¿A cuánto haciéndole el monto del refinanciamiento? A 755 millones de pesos. Querían 900, 890 millones de pesos. Se quedó en 755 millones. Perdón, solamente para que el público nos alcance a comprender por qué es clave el refinanciamiento. Porque no tengo la cantidad, quizás el diputado sí. ¿Cuánto paga Cuernavaca mensual y con el refinanciamiento cuánto pagaría? Sí, más que cuánto pagan exactamente. Es la oportunidad de que el ayuntamiento disponga de mayores recursos, que en este caso serían aproximadamente entre 70 y 80 millones de pesos que dispondría anualmente. Y que la obligación es que todo ese dinero sea para obras, ningún centavo para gasto corriente. Entonces, eso lo podemos considerar entre los ahorros de intereses y la mayor posibilidad de disponer recursos de sus participaciones que están comprometidas en este momento. Esa es la ventaja que tendría Cuernavaca. Yo he sido un gran opositor a los empréstitos. Por supuesto que ni a Cuernavaca ni en el caso del gobierno estatal aprobé los créditos. Creo que el refinanciamiento será un gran alivio a Cuernavaca para que haya mejores condiciones de servicios para los ciudadanos. Cuautla, por ejemplo, mucha gente nos ve en Cuautla, Matías Nazario, y ha dicho el presidente municipal, bueno, yo no quiero deuda nueva, pero, por ejemplo, actualmente pago, me voy a quizás equivocar en pequeñas cifras, pero dice, de un millón de pesos que se paga actualmente, con un refinanciamiento puede bajarse a 700 mil, quedan 300 mil, que a veces son necesarios porque Cuautla ya se ha quedado incluso sin dinero para pagar la gasolina de las patrullas, por ejemplo. Exactamente, también se está revisando su caso de Cuautla y esa es la ventaja del refinanciamiento, que dispongan de recursos, porque hay que recordar que para que les dieran los empréstitos tuvieron que ponerlos en números coloquiales, tuvieron que empeñar las participaciones y al tener unas mejores condiciones, tanto en la tasa de interés como en el refinanciamiento, dispondrán de mayores recursos porque las participaciones empeñadas bajan la cantidad, entonces, por lo tanto, tendrían mejores condiciones y, por supuesto, que esto es en beneficio de los ciudadanos de Morelos. A ver, para cerrar las ciudades más grandes, Jutepec, ¿cómo están viendo ustedes el planteamiento de Jutepec? La misma situación en cuanto al refinanciamiento. En mi caso particular y el grupo parlamentario del PRI ha sido muy claro de que en los empréstitos no vamos, solamente que sea en el tiempo que le corresponda al presidente municipal. ¿Caso que ocurrió Tlaltizapán, Matías Quirosi, se le autorizaron 10 millones? Se le autorizaron 10 millones para pagar en su periodo como alcalde. Bueno, lo refinanciamiento. Ese es el tema, creo que tenemos que asumir esa gran responsabilidad, tanto los diputados como los presidentes municipales, porque no les debemos de fallar a los ciudadanos de Morelos. ¿La próxima semana sería clave para que ya la Cámara dé luz verde en algunos casos? Seguramente yo tengo la esperanza que la próxima semana se analice en el caso de Cuernavaca, Miacatlán, Coatlán, algunos 6, 7 municipios. Estaremos en esas condiciones de estar ya en posibilidades de que los presidentes municipales puedan hacer ya su trabajo ante las instituciones correspondientes. ¿Qué certeza vamos a tener de que la Cámara de Diputados no diga, bueno, aquel presidente municipal es compadre y es buen cuate y aunque el municipio no tenga capacidad de pago, sí le damos una autorización de una línea de crédito adicional? No, de ninguna manera. Creo que esta Cámara, este periodo, va a estar trabajado con una gran responsabilidad. Me sumo a esa gran responsabilidad de mis compañeros diputados, por supuesto que no se está viendo ni los amigos ni el compadrasgo, sino nuestra responsabilidad social. Bueno, pues ya es cuestión de días, entonces eso va a ser bueno para la estabilidad financiera, en consecuencia hasta política y social de los municipios. Por supuesto, porque los alcaldes tendrán oportunidad de dar mejores resultados a los ciudadanos, que eso al final de cuentas es nuestra gran responsabilidad. Es el compromiso que adquirimos con los ciudadanos y no les vamos a fallar, los diputados cumpliremos. ¿Qué nos puede decir, diputado, de este pleitazo que traen dos priistas, Julio Espina Barrete, presidente municipal de Puente de Isla, y Rosalina Mazari, diputado local, en el jaloneo de las autorizaciones de la Cámara para Puente de Isla? Bueno, en este caso se ha llegado a un consenso, independiente de que yo no lo veo como pleitazo, sino más bien como dos puntos de vista diferentes. Se ha coincidido que en este momento no hay condiciones para que se otorguen préstamos. Entonces, en el caso de Puente de Isla, se ha visto el tema del refinanciamiento también, pero no préstamos. ¿El precio coherente, entonces, en eso? Por supuesto, que estamos viéndolo para todos los alcaldes, para los 33. No estamos haciendo una distinción de que es de mi partido o no, estamos siendo congruentes con los ciudadanos de Morelos. El compromiso que adquirimos es de respetar la ley y de cuidar los empréstitos para que no se endeuden por endeudarse. Diputado, finalmente esta semana un grupo de mujeres, madres de familias, entre ellas doña Ana Luisa Garduño, la madre de Ana Karen Huicochea, jovencita asesinada en Temisco, lamentablemente hace ya casi dos años, fueron a la Cámara y, entre otros diputados, platicaron contigo sobre la ley de víctimas, que está promulgada, pero ¿qué es lo que le hace falta? Sí, el gobernador del Estado mandó una modificación al artículo 103, que lo pongo en forma específica. Es la comisión de los cinco integrantes, que originalmente eran por forma honorífica, hoy están solicitando que se les tengan una remuneración. Ayer tuvimos la oportunidad en la comisión de sesionar y llegamos al acuerdo de darles las condiciones para que la ley de víctimas ya pueda estar completa en base a esa petición y, por lo tanto, tendrán esos recursos los cinco integrantes para que las víctimas puedan disponer de su fondo de los 30 millones de pesos que están ahí. Esta ley será aprobada el próximo miércoles en nuestra próxima sesión. A ver, para aclararnos, para explicarnos, habrá un fondo que tiene como objetivo reparar el daño a una víctima. Así es. A la familia de una víctima. Pero estoy entendiendo que también hay que pagarle salario ahora a los integrantes del consejo. Exactamente. Hablando con el licenciado Gurrola, se acordó de que esos recursos saldrán de otro lado, del presupuesto normalmente que está destinado. Y en el caso del Fondo Económico para las Víctimas, es exclusivamente para eso, que no será tocado un centavo para salarios. ¿Y los salarios cómo le van a hacer para que sean algo sensato, que no sigamos en este estado creando comisiones, institutos? Hay que recordar que esto va a estar puesto, la comisión de víctimas, en el área de la Procuraduría. Entonces, el presupuesto de esa área se dispondrán de los recursos para el pago de estas cinco personas. Alfonso Gurrola Hernández es uno de los enlaces del Ejecutivo con el Legislativo y están viendo eso para que quede la próxima semana. Ya se fueron, están firmados ya por la comisión. Somos cinco integrantes, el diputado Isaac Pimentel, que ya firmó, el diputado de La Rosa, que ya firmó, tu servidor, que ya firmó. Ya están, me falta una firma nada más de la diputada Erika, sin embargo, la busco en el transcurso. ¿Erika Cortés del PAN o Erika Hernández? Erika Cortés del PAN y por supuesto que va a salir ahí con la firma por unanimidad y estaremos el próximo miércoles entregándoles buenas cuentas a este grupo de mujeres que me solidarizo con ellas porque han sido víctimas y no queremos que sigan sufriendo en ese sentido. Diputado, gracias por estar con nosotros. Te agradezco mucho la oportunidad que me permitas expresar. Diputado Matías Nazario Morales del Partido Revolucionario Institucional. En un mes te vamos a invitar para que nos digas cómo quedó el tema de las víctimas y cómo podrían salir los primeros apoyos, porque casos hay varios y solicitudes varias. Por supuesto que estaremos hablando de ese tema ya con los primeros resultados sobre este trabajo que nos interesa mucho y que además mi comisión me obliga a estar en ello. Mensajes, volvemos con más. Gracias. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos.